Se llevó a cabo la ceremonia del arribo de tropas del 84 Batallón de Infantería en refuerzo a las operaciones en Zacatecas, donde se les dio la bienvenida a 300 elementos. En su mensaje, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, dio la bienvenida a las autoridades militares, las cuales atenderán el tema de seguridad en esta Agenda 2024, sumándose a la tarea de pacificación, así como la construcción de la paz, contribuyendo y fortaleciendo el trabajo que dio inicio en el mes de enero, asimismo en la política pública de seguridad. A los compañeros que en el día a día hacemos el análisis, llevamos a cabo la coordinación operativa para la agenda que atiende el tema de seguridad en nuestro estado y para nuestro país. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión para dar la bienvenida con beneplácito, con orgullo, con orgullo, con reconocimiento, pero sobre todo con anhelo y esperanza de que con la presencia de hoy día del 84 Batallón de Infantería, que arriban a nuestra tierra con la misión de sumarse a la tarea de pacificación. Buscando fortalecer regiones, municipios y la entidad en general, Monreal Ávila informó que arribaron 28 vehículos y 300 elementos del Ejército Mexicano, integrándose a las diferentes operaciones bajo la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, al amparo de la armonía y coordinación de la Mesa de Construcción de Paz. Su presencia no solo representa el incremento en nuestra capacidad operativa, sino también el firme compromiso de brindar tranquilidad y bienestar al municipio de Fresnillo, expresó. Concluyó diciendo que la llegada de este contingente dentro de la agenda de la paz y de este esfuerzo la colaboración entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad es vital, siendo de esta forma que cada zacatecano viva sin miedo y con tranquilidad. Vienen a contribuir y a fortalecer el trabajo que dio inicio en el mes de enero y más atrás en la política pública establecida como prioridad por el comandante en jefe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estos relevos que se han estado llevando a cabo en nuestro Estado, con motivo de fortalecer regiones, municipios, nuestra entidad, hoy, expreso, ha sido fundamental y es el que nos ha permitido lograr los resultados que ya se apriesan en el contexto nacional.